¿Pero tú quieres que quede como rapero? No, 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 pero que no quede así. Pero así queda rapero, mamá. No, no. Hola, este 3 de octubre se viene el 2x1 de Subway y Subway nos retó a mi mamá y a mí. ¿Mamá, en qué cosa es este 2x1? En todos los almacenes de Subway pueden comprar sándwiches de 15 centímetros y les dan dos y pueden venir con un amigo. Ese día, obviamente, por ser 2x1, viene una cantidad de gente. Ellos tienen que estar muy preparados, entonces nos van a hacer una capacitación a ver quién es mejor haciendo salud. Acá talento puro, vea, estas manos. Listas para crear sándwiches. ¿Cuánto se demora uno generalmente haciendo un sándwich de 15? 30 segundos, 35 segundos. Má, el que más rápido logre los 3 bien. ¿Y no me puedo comer uno? Te puedes comer uno. Yo también me comeré uno. Desde la cortada del pan es jodidísimo. No. Corte y sagra de 45 grados. De 60, no te equivocas, de 60. Replaya del mes. ¿Quieres queso americano o provolón? Provolón. Uno pregunta si quiere tostado o no tostado. Frío, caliente, tostado. Nos tocó bajar el nivel de dificultad porque somos demasiado bestias. El primero es difícil, el italianísimo es difícil. Buenas tardes, bienvenidos a Owey. Yo quiero un italianísimo y pollo rostizado, está bien. Buenas, señora. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué le preparamos el día de hoy? Quiero un PMT, bueno. Y uno de pollo rostizado. Quiero un pan integral, por favor. Arranca cuando yo toco, cojo el pan. Uy, segundos, perdiendo segundos. ¿Qué queso quieres? Provolón. ¿Quieres adición de algo? Quiero una adición de tostamiento. ¿Le gustaría tostado? Señora, el otro es de pollo, ¿no? ¿Se está quemando? ¿Allá? Ese sándwich que no se vaya a quemar, señorita, por favor. No, 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 tranquilo, un momentico. Un momentico, no, no, no. Perdón, compañero. Ahí va a salir caliente. Ulises le está haciendo barra a mi mamá. Me está dejando a mí solo en el horno. ¿Así está suficiente o quieres otro poquito? No, así está bien. ¿Qué salsa quieres? Dos sándwiches. Quiero mayonesa y chipotle. Es que este disparador, este se llama italianísimo. Señora, ¿qué verduras? Tomate, lechuga. Salsas. Mostaza. Amarilla o dulce. Dulce. Listo. ¿Y para el otro sándwich? Ranch. ¿Y verduras? ¿Ninguna? Ah, es que las verduras. ¿Verduras, qué quieres? Este de pollo. ¿Con qué? ¿Qué solo quiero? Con americano. No, Luis, está perfecto. Yo lo digo en ton verde. ¿Qué salsas vas a querer? Rancho y mostaza dulce. Uy, este saballad dulce es difícil de disparar. Es muy tarde para ti, es de que le eche un poquito de chipotle, pero solo en la punta de acá. El artel origami. Es la I. Y este es pollo. ¡Tiempo! Uy, seis minutos. Listo. ¡Tiempo! Ulises, ¿los dos sándwiches aprobados? Muy bien. Me gustó mucho lo de aquí, tú. La celebración. La galleta de acá es un producto de fruta, es espectacular. Lástima que tú no ganaste galleta. ¿Se ganó, cierto, Ulises? Si a ti te toca una bandeja, ¿qué sándwich te parece más bonito? Este, mamá. No, mira esto. ¿Qué es lo primero que uno hace? Ya ni te diste cuenta. Abramos primero el de pollo. Está bastante bien. Sí, está súper bien. Mire las salsas. Mire las salsas. Y ahora abramos el itabianísimo. ¿Tu mamá? Mira el empaque. Yo tratando de quitarle puntos con algo. Mira, este está muy bien. Me quedó buenísimo porque tiene picante y dulce. Uy, mamá, si te fue la mano con el jalapeno. Bueno, ya saben, cuando compartes lo bueno, lo bueno sucede. Este 3 de octubre hay dos por uno en Subway. La idea es que uno venga con alguien. Claro, poder venir con algún amigo. Yo te gané, ma. ¿Qué vaina? Sí, te ganaré. Pero bueno, muchísimas gracias. Suscríbanse al canal. Sigan Bogotáids.